Firman Convenio de Derechos Humanos de Chihuahua y Durango. Firma CODEM convenios de colaboración con 16 organizaciones de la sociedad civil. ONU saluda la decisión de la Suprema Corte sobre Prohibición del Matrimonio Infantil. Defensoría de Costa Rica convoca partidos políticos sobre paridad de género. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano, me da mucho gusto saludarle. Les presento lo más destacado en materia de Derecho Humanista. Las Comisiones Estatales de Derechos Humanos de Chihuahua y Durango firmaron un convenio de colaboración con el propósito de presentar y promover el distintivo Empresa Comprometida con los Derechos Humanos en el Estado de Durango. A través de este acuerdo, la Comisión de Chihuahua le otorga una licencia de promoción, difusión, uso, aplicación y gestión no exclusiva, gratuita y temporal respecto a este distintivo, facultándola para que pueda promocionarlo, usarlo, implementarlo, alojarlo y difundirlo a través de cualquiera de las páginas web y plataformas de su propiedad y a través de las aplicaciones que tenga o desarrolle en materia de difusión. El Ombudsperson de Durango, Marco Antonio Huereca Díaz, dijo sentirse muy complacido por la firma de este acuerdo, ya que las acciones que ha realizado la Comisión de Chihuahua están permitiendo una mayor protección en el campo de los derechos humanos, ya que los empresarios han visto la necesidad de un justo equilibrio entre la generación de riqueza y el respeto a los derechos humanos, por lo que se comprometen a garantizarlos y promoverlos. Con el fin de establecer las bases para crear y desarrollar estrategias coordinadas que permitan la protección, observancia, estudio y promoción de los derechos humanos a través de actividades formativas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México firmó convenios de colaboración con 16 organizaciones de la sociedad civil. Al respecto, el Ombudsperson mexiquense, Jorge Olvera García, señaló que las organizaciones sociales son el alma, corazón y vida de esta Defensoría de los Derechos de Habitantes. Tenemos que estar cerca para compartir y responder juntos a la continua transformación que experimentan las personas y las colectividades. Agregó que sin las organizaciones sociales y los colectivos no se podría entender ni trabajar en la defensa de los derechos fundamentales. Las representaciones en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, del Fondo de Población de las Naciones Unidas y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, saludan la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la que confirma la constitucionalidad de la prohibición, sin excepciones, del matrimonio infantil en el Estado de Aguascalientes. En 2016 fue reformado el Código Civil de ese Estado con el fin de eliminar la figura de las dispensas que constituye una excepción a la regla que prohíbe el matrimonio infantil. Dicha reforma fue impugnada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado frente a la Suprema Corte, quien resolvió la prohibición del matrimonio infantil sin excepciones. El matrimonio infantil es un fenómeno jurídico, político y social que constituye una violación de derechos humanos por representar una importante amenaza para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, señaló el representante de UNICEF, Christian Schuch. En el marco del grupo En Ruta a la Paridad, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica convocó a representantes de partidos políticos a un proceso de diálogo que permitiera explorar mecanismos y buenas prácticas para la inclusión de la paridad de género en las próximas elecciones municipales de 2020. Este proceso de reflexión puso en evidencia una real preocupación por la brecha nacional existente en la participación política y elección efectiva de las mujeres y sus implicaciones sobre la gobernanza, situación que se exacerba en los gobiernos locales y en particular en los puestos de alcaldía. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web TH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Gracias!